La sociedad de coste marginal cero. El internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo. Escrito de Jeremy Rifkin. Tercera parte. El auge del procomún colaborativo. Capítulo 12. La pugna por definir y controlar la infraestructura inteligente. Yoshai Wankler es uno de los defensores del procomún más apasionados y elocuentes, pero también es muy consciente de que será difícil crear un procomún de la comunicación si se basa en una infraestructura privada. En las últimas páginas de su revelador libro, The Wolf of Networks, Wankler afirma que para que las generaciones venideras puedan disfrutar de los inmensos beneficios de una economía de la información en red, será necesario crear una infraestructura común. Para que una economía de la información en red sea rica en producción social y pueda prosperar, hace falta crear una infraestructura básica común, un conjunto de recursos para producir e intercambiar información con libertad que todo el mundo pueda usar. Esto exige unos recursos físicos, logísticos y de contenido con los que crear información, codificarla antes de su envío y decodificarla tras su recepción. Nada que objetar, pero en el análisis de Wankler falta un elemento fundamental, Brett M. Fritschman, cuyo libro, Infrastructure, The Social Value of Shared Resources, es tan revelador como el anterior y completamente el análisis y las directrices de Wankler se dan cuenta de esta omisión. Según Fritschman, Wankler no examina a fondo en qué consiste esa infraestructura común básica ni cuáles son los retos de garantizar un acceso público sostenible a ella. Luego añade, Esta infraestructura común básica se refiere a los recursos básicos que deberían estar a la disposición de todos sin discriminar a nadie. La primera dificultad es identificar qué recursos son realmente básicos y explicar por qué ese subconjunto secreto de recursos de infraestructura se debería gestionar sin discriminación. Cuando este obstáculo se haya superado, ¿con qué medios institucionales habría que lograr la gestión del procomún? Fritschman observa que Wankler ha abogado por las redes inalámbricas abiertas y por algunas formas de provisión pública de una infraestructura de comunicaciones, pero se pregunta si esto es suficiente. Dicho sea en honor de Wankler y de Eli Neumann, David Bollier, Kevin Berbach y otros que han abogado por las redes inalámbricas abiertas, La reciente propuesta de la FCC de crear un espectro sin licencia para una red Wi-Fi de alcance continental dice mucho de sus incansables determinación y de sus convincentes argumentos a favor de un procomún abierto para las comunicaciones. De haber aquí algún fallo, será el de no haber entendido bien el papel esencial de la energía en esta infraestructura básica. Como he dicho al principio del libro, las grandes revoluciones económicas de la historia son revoluciones de las infraestructuras, y lo que hace que esas grandes revoluciones de las infraestructuras sean transformativas es la convergencia de nuevos medios de comunicación y nuevos regímenes de energía. Cada revolución energética de la historia ha ido acompañada de una revolución similar en las comunicaciones. Las revoluciones energéticas cambian el alcance temporal y espacial de la sociedad y hacen posible que la vida se organice de maneras más complejas, lo que precisa medios de comunicación nuevos para gestionar y coordinar las nuevas oportunidades. Intentemos imaginar la complejidad de organizar la producción y la distribución de una revolución industrial urbana basada en la máquina de vapor, sin la existencia de la imprenta a vapor o del telégrafo, o de organizar la compleja administración de una cultura suburbana y consumista basada en el petróleo y el automóvil, sin una electricidad centralizada y, sobre todo, sin teléfono, radio ni televisión. O por poner un ejemplo más actual, consideremos el caso siguiente. Según Bencler y otros, el nuevo Internet de las comunicaciones favorece una forma de gestión del procomún en red, porque la naturaleza de los medios es distribuida y colaborativa, y porque hace posible la producción entre iguales y el crecimiento horizontal de la actividad económica. Pongamos por caso que los Estados Unidos siguieran ligados a un régimen de energía de integración vertical, fuertemente centralizado y basado en los combustibles fósiles, cuya operación exigiera una inyección cada vez mayor de capital financiero. Mientras las energías basadas en combustibles fósiles subyazcan a cada aspecto de la economía mundial, cualquier empresa comercial que se base en esos combustibles para obtener materiales, para generar energía y para su logística, se verá obligada, necesariamente, a seguir usando un modelo de negocio de integración vertical y una gestión centralizada para conseguir su propia economía de escala y no desaparecer. Los defensores de un procomún con una infraestructura en red, ¿pueden imaginar cómo podría prosperar una revolución de las comunicaciones distribuida, colaborativa y entre iguales con un régimen de energía basado en combustibles fósiles y muy capitalizado y centralizado? O, dicho de otro modo, un régimen de energía basado en combustibles fósiles y muy capitalizado y centralizado, ¿hasta qué punto admitirá una revolución de las comunicaciones basada en gestionar entre iguales y de una manera abierta a la impresión 3D, las energías renovables, etc., con el fin de acercarse cada vez más a una sociedad de coste marginal casi nulo y con un peso menor del sistema capitalista? Por otro lado, un medio de comunicación distribuido, colaborativo, entre iguales y de escala lateral es idóneo para gestionar unas energías renovables que también son de naturaleza distribuida, se organizan mejor en colaboración, favorecen la producción entre iguales y se extiende en horizontal por la sociedad. Juntos, el Internet de las comunicaciones y el de las energías renovables forman la matriz inseparable de una infraestructura básica cuya lógica operativa responde mejor a una gestión en procomún. Como se explicaba en el capítulo 1, esta infraestructura básica e inteligente surge de la combinación de tres Internets. Un Internet de las comunicaciones, un Internet de la energía y un Internet de la logística. Cuando se unen en un solo sistema interactivo, el Internet de las cosas, estas tres redes proporcionan un caudal de grandes datos sobre las actividades de la sociedad que toda la humanidad puede examinar y compartir en colaboración en un procomún mundial abierto para llegar a una productividad extrema y a una sociedad de coste marginal casi nulo. La lucha por la gestión de los tres Internets que forman el Internet de las cosas se está librando con agresividad entre estados, empresas capitalistas y partidos de la naciente economía social procomún. Y cada parte tiene sus propias ambiciones para definir la nueva era que están haciendo. El procomún de las comunicaciones Empecemos por el Internet de las comunicaciones como elemento de la nueva infraestructura del procomún. Internet es una infraestructura híbrida en la que intervienen tres grandes actores. Estado, sector privado y sociedad civil. Hasta ahora, Internet ha sido gestionada como un procomún mundial mediante la colaboración entre estos tres actores. La Administración Tecnológica de Internet que incluye el establecimiento de normas y protocolos de gestión se ha cedido a organizaciones sin ánimo de lucro como la Internet Engineering Task Force, el World Wide Web Consortium y la Internet Corporations for Assigned Names and Numbers. INCAN Aunque la INCAN fue creada por el gobierno estadounidense y nominalmente se halla bajo su jurisdicción, el gobierno de los Estados Unidos renunció a su supervisión en 2009. Hoy, la ICAN está gobernada por una junta internacional formada por académicos, empresas y representantes de la sociedad civil. En teoría, estas organizaciones están abiertas a quien quiera participar, pero, puesto que su carácter es muy técnico, las decisiones en materia de gestión suelen tomarlas por consenso personas con experiencia técnica. Aún así, la gestión de Internet es más complicada y está menos definida de lo que se suele pensar. En el año 2003, los tres grandes grupos de intereses convocaron una cumbre mundial sobre la Sociedad de la Información en Ginebra para debatir la gestión de Internet que estuvo seguida de otra cumbre en Túnez en junio de 2005. El secretario general de Naciones Unidas creó un grupo de trabajo sobre la gestión de Internet con el fin de investigar y hacer propuestas de actuación según corresponda sobre la gestión de Internet. Aquel grupo de trabajo propuso un marco de gestión que más adelante fue adoptado por 174 países miembros. En él se afirma lo siguiente. La gestión de Internet consiste en el desarrollo y la aplicación de los principios, las normas, las reglas, los métodos de toma de decisiones y los programas comunes que determinan la evolución de Internet por parte del Estado, el sector privado y la sociedad civil cada parte en el papel que le corresponda. El carácter tripartito de este modelo es profundamente revelador. En el pasado, las partes llamadas a debatir sobre cuestiones de gestión mundial solo eran los Estados y el sector privado. En el mejor de los casos, la sociedad civil solo era invitada como observadora. Pero en el caso de Internet, se entendió que excluir a la sociedad civil habría sido inaceptable porque muchos de los participantes y los actores que intervienen en la producción entre iguales en este nuevo medio pertenecen a este tercer sector. Tras haberse acordado una gestión tripartita, se formó un organismo multipartido bajo el auspicio de Naciones Unidas llamado Internet Governance Forum, IGF, con la misión de deliberar sobre las políticas de gestión. El IGF se reúne regularmente para garantizar que todas las políticas relacionadas con Internet reflejen su carácter distribuido, colaborativo y de escala lateral. Se ha creado agencias regionales y nacionales del IGF en todo el mundo que ofrecen un modelo en red no jerárquico para la autogestión colectiva de este nuevo medio que no deja de crecer. Con todo, Naciones Unidas que después de todo es un organismo que representa a los estados mundiales. Colo Un artículo en el documento formal acordado en la cumbre mundial de Túnez que otorga al secretario general de la ONU la potestad de iniciar un proceso de cooperación mejorada que permite a los estados desempeñar en pie de igualdad sus funciones y responsabilidades en asuntos internacionales de política pública relacionados con Internet pero no en asuntos cotidianos de carácter técnico y operativo que no afecten a asuntos de política pública de carácter internacional. Los estados preocupados por los numerosos aspectos de Internet que afectan a sus intereses soberanos incluyendo grabar la actividad comercial en el ciberespacio proteger la propiedad intelectual garantizar la seguridad contra los ciberataques y reprimir la disidencia política promulgan algunas leyes que amenazan una característica esencial del medio su carácter abierto universal y transparente. Como es lógico suponer entre los países que propugnan un mayor control de los estados sobre Internet están Rusia Irán China Sudáfrica Arabia Saudita India y Brasil En el año 2011 Rusia China Uzbekistán y Tayikistán presentaron una propuesta ante la Asamblea General de Naciones Unidas en la que reclamaban un código de conducta internacional para la sociedad de la información Aquella propuesta que no preveía un enfoque multipartido abogaba por reforzar el control de los estados sobre Internet En su preámbulo se afirmaba inequívocamente que la potestad de establecer políticas públicas relacionadas con Internet es un derecho soberano de los estados El sector privado también empieza a desmarcarse de la alianza tripartida con el objetivo de aumentar sus ingresos y beneficios mediante una discriminación por precios una maniobra que amenaza con eliminar una de las directrices de Internet la llamada neutralidad de la red un principio que garantiza un procomún de las comunicaciones universales abierto y no discriminatorio donde todos los participantes disfruten del mismo nivel de acceso y de inclusión El concepto de neutralidad de la red hace referencia a que la estructura punto a punto de Internet favorece más a los usuarios que a los proveedores de servicios de Internet Aunque los usuarios pagan por conectarse a la red y este precio puede depender de la velocidad y la calidad de la conexión que ofrece el proveedor Los paquetes de datos que reciben y envían los usuarios cuando se han conectado son tratados por igual en toda la red Pero sucede que a los proveedores las grandes empresas de telecomunicaciones les gustaría cambiar las reglas del juego y controlar la información que circula por la red para su propio beneficio comercial Este control les permitiría cobrar más por acceder a determinadas clases de información o por priorizar las transmisiones más urgentes colocando los paquetes delante de la cola y también cobrar en función de las aplicaciones o bloquear unas aplicaciones en favor de otras en un sistema de precios basado en la discriminación Los defensores de la neutralidad de la red sostienen que Internet debería seguir siendo tonta y dejar que millones de usuarios puedan colaborar e innovar creando sus propias aplicaciones Es esta clase de inteligencia distribuida lo que hace de Internet un medio de comunicación tan especial Si los proveedores de servicios consiguieran hacerse con un control centralizado del acceso a los contenidos de la red restaría un poder a los usuarios finales y acabarían con la creatividad que surge de la colaboración distribuida y la inteligencia de escala lateral Como es lógico los proveedores opinan lo contrario En los Estados Unidos AT&T Verizon y las empresas de televisión por cable aseguran que sufren una limitación injusta en su búsqueda de nuevas maneras de obtener beneficios F. Whittaker expresidente de AT&T desahogó su frustración en una entrevista para Business Week Mire lo que le gustaría es usar mis líneas sin pagar pero no dejaré que lo hagan porque hemos invertido mucho capital y tenemos que sacarle un rendimiento El hecho es que AT&T ya cobra por la transmisión de paquetes de datos a los proveedores que utilizan sus líneas y a sus propios clientes Con todo tanto AT&T como otras operadoras querrían usar sistemas discriminatorios para ganar más dinero Deutsche Telekom El gigante alemán de las telecomunicaciones que controla el 60% de las conexiones a internet del país provocó un gran revuelo en mayo de 2013 cuando anunció que impondría límites de descarga a todos los clientes de su servicio de acceso a la red y justificó esta decisión en el aumento del tráfico de datos que se calcula llegará a cuadruplicarse en 2016 Aún fue más polémico el anuncio de que cobraría por ampliar la capacidad de bajada Por si fuera poco también anunció que aceptaría el tráfico generado por su propio servicio de televisión por internet pero no el generado por competidores como Google YouTube o Apple El claro intento de Deutsche Telekom de acabar con la neutralidad de la red obtuvo una respuesta inmediata de las autoridades reguladoras alemanas El Bundesnetzagentur el organismo regulador de las telecomunicaciones del país dijo que estaba examinando las propuestas de Deutsche Telekom para ver si conculcaban los protocolos de neutralidad de la red que prohíben a los proveedores discriminar a grupos de clientes cobrándoles tarifas diferentes En el fondo la pugna en torno a la neutralidad de la red es una lucha entre paradigmas Los gigantes del sector de las telecomunicaciones desean hacerse con el nuevo medio de comunicación e imponer en él un control centralizado que les permita acotar los contenidos y el tráfico aumentar sus márgenes y asegurarse una posición de monopolio por el hecho de ser los propietarios de las líneas Por su parte los usuarios están igualmente decididos a garantizar que internet siga siendo un procomun abierto y a encontrar nuevas aplicaciones que fomenten la colaboración en red con unos costes marginales casi nulos y unos servicios prácticamente gratuitos Las administraciones parecen estar atrapadas en medio intentando atender a las dos partes la basada en el modelo capitalista y la basada en el modelo del procomun aunque la FCC había defendido explícitamente la neutralidad de la red En 2010 publicó una disposición donde se establecían tres directrices básicas para garantizar un internet abierto y gratuito que parecían contradecir su anterior compromiso con este objetivo Las dos primeras reglas exigían transparencia en la gestión y prohibían bloquear aplicaciones y servicios pero la tercera parecía dar a los proveedores de internet la esperanza de poder recuperar la iniciativa y acotar al menos parte de la red La regla estipulada que los proveedores de banda ancha fija no pueden discriminar injustificadamente la transmisión de tráfico lícito por la red La tercera regla provocó cierta sorpresa Algunos entienden que de este modo se entra en razón Otros en cambio la ven como una capitulación El irónico comentario de Brett Frischman de que queda por ver que está injustificado parece expresar lo que opina todo el mundo sobre las verdaderas intenciones de la fe CC Los intentos de acotar internet no solo proceden del exterior de las malvadas empresas de telecomunicaciones y de televisión por cable también vienen de dentro Algunas de las redes sociales más conocidas tratan de hallar maneras nuevas de acotar comercializar y monopolizar el nuevo medio de comunicación y en principio su poder es mucho mayor que el de las empresas que administran las líneas Tim Berners-Lee inventor de la World Wide Web publicó en noviembre de 2010 un artículo muy crítico de Scientific American con ocasión del vigésimo aniversario del nacimiento de la Web en el que expresaba su preocupación por lo que estaba sucediendo con internet La invención de Berners-Lee tenía un diseño muy sencillo pero su impacto fue enorme La web permite que cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier momento comparte información con cualquier otra persona sin tener que pedir permiso ni pagar derechos de autor La web está diseñada como un medio abierto distribuido y de acceso universal Por desgracia algunos de los principales servicios de internet como Google Facebook Twitter se benefician económicamente de las mismas reglas de participación que los han conducido al éxito y venden las montañas de grandes datos que pasan por sus manos a empresas que los utilizan para llevar a cabo campañas de publicidad y de marketing hacer estudios e investigaciones desarrollar nuevos productos y servicios y muchas iniciativas comerciales más En el fondo explotan el procomún con fines comerciales En su artículo Berners-Lee nos alerta de que las grandes redes sociales están separando del resto de la web los datos que envían sus usuarios para crear espacios comerciales acotados Aunque internet es un procomún los servicios que ofrece o bien los prestan organizaciones sin ánimo de lucro que se basan en el modelo del procomún o bien los ofrecen empresas con intereses comerciales Wikipedia y Linux pertenecen a la primera categoría y Google y Facebook a la segunda Aunque los usuarios de estos servicios son conscientes de que empresas como Amazon son puramente comerciales es menos probable que piensen lo mismo de empresas como Google o Facebook que les ofrecen la posibilidad de utilizar una serie de servicios gratuitos como servirse del principal motor de búsqueda o participar en el mayor álbum familiar del planeta Los anuncios en los márgenes de la pantalla son un pequeño precio que hay que pagar a cambio de estos servicios pero entre bastidores Google Facebook Twitter y muchas otras redes sociales se apropian de los datos que llegan a su sistema bien para ofrecer servicios de valor añadido en sus sitios bien para vender esos datos a terceros Según Berners-Lee la clave para saber cómo se hacen estas empresas con nuestros datos para su uso exclusivo es entender lo que sucede con nuestra URL o dirección web cuando entramos en una red social Las URL permiten a los usuarios seguir cualquier enlace o hipervínculo en la web y entrar a formar parte del flujo de información en el espacio interconectado del procomún de la red Sin embargo cuando un usuario se conecta a una red social que tiene intereses comerciales sus datos personales se recogen se almacenan se acotan y se mercantilizan sin que el usuario lo sepa al menos hasta hace poco Berners-Lee describe cómo se acotan estos datos de los usuarios Facebook LinkedIn Fringster y otros suelen crear valores quedándose con la información que introducimos nuestra fecha de nacimiento nuestra dirección de correo electrónico nuestros gustos y enlaces que dicen quién es amigo de quién y quién aparece en qué fotografías estos sitios reúnen esta información en grandes bases de datos y la reutilizan para ofrecer servicios de valor añadido aunque solo dentro de sus sitios cuando introducimos nuestros datos en uno de estos servicios no es fácil que los podamos usar en otros cada sitio es una especie de silo aislado de los demás sí las páginas de nuestros sitios están en la web pero nuestros datos no podemos acceder a una página web en la que hemos creado una lista de personas pero no podemos enviar esa lista o datos de la misma a otros sitios este aislamiento se da porque cada fragmento de información carece de url las conexiones entre los datos solo existen dentro de un sitio así pues cuanto más datos introducimos más atrapados estamos las redes sociales pasan a ser una plataforma central un silo de contenidos cerrados que no nos permite un control pleno de la información que contiene sobre nosotros nos habría de preocupar que estas redes compartan todo lo que sabemos de nosotros con terceros que tengan intereses comerciales está claro que nadie quiere que le den la lata con anuncios personalizados pero es mucho más siniestra la posibilidad de que las compañías privadas de seguros médicos puedan saber si hemos buscado en Google información sobre ciertas enfermedades o que posibles empleadores usmen en nuestra historia social siguiendo el rastro de información que hemos ido dejando en la web en busca de rarezas manías o incluso posibles tendencias antisociales está claro que no todas las redes sociales tienen una vocación comercial muchas como Wikipedia no tienen fines lucrativos y son fieles a una forma de gestión en pro común pero las redes sociales gestionadas por empresas comerciales siguen el modelo mercantil descrito por Berners-Lee cuanto más se extienda esta clase de arquitectura mayor será la fragmentación de la red y menos disfrutaremos de un espacio de información único y universal Berners-Lee nos insinúa la presencia de una fuerza más oscura es posible que las mismas cualidades que definen el funcionamiento de internet su arquitectura distribuida colaborativa entre iguales y de escala lateral permitan la recogida de datos personales de gran valor para venderlos luego a empresas dedicadas a la publicidad personalizada peor aún esta estrategia de explotación comercial permite crear unos monopolios empresariales en el ciberespacio tan centralizadores y privados como los de las empresas de la segunda revolución industrial a las que esta estrategia está desplazando de sus posiciones de poder en 2012 Google recibió cada día 3 mil millones de peticiones de usuarios de 180 o más países en 2010 la cuota de Google en el mercado de los motores de búsqueda era del 65,8% en los Estados Unidos del 97,09% en Alemania del 92,77% en el Reino Unido del 95,59% en Francia y del 95,55% en Australia en 2012 los ingresos de Google superaron los 50 mil millones de dólares Facebook se ha hecho con el 72,4% del mercado mundial de las redes sociales y en marzo de 2013 contaba con 1.100 millones de usuarios activos es decir con casi uno de cada siete habitantes del planeta en relación con los minutos que los usuarios dedican cada mes a las redes sociales más populares Facebook dejará atrás a todas las demás sus visitantes se pasaran en su web una media de 405 minutos al mes casi el doble que el total de minutos para las seis redes siguientes en cuanto a popularidad tumblr 89 pinterest 89 twitter 21 linkedin 21 myspace 8 y google más 3 en 2012 los ingresos de facebook ascendieron a 5 mil millones de dólares en 2012 twitter contaba con 500 millones de usuarios registrados y con 200 millones de tuiteadores activos los 300 millones restantes prefieren leer tweets ajenos se calcula que ingresará más de mil millones de dólares en 2014 sitios abiertamente comerciales como amazon y av que presentan características de procomún colaborativo se están convirtiendo con rapidez en monopolios en el mundo virtual según un estudio de first research uno de cada tres usuarios que busca algún producto en internet empieza la búsqueda en amazon.com mientras que un 13% empieza por un motor de búsqueda tradicional amazon cuenta con más de 152 millones de cuentas activas de clientes y más de 2 millones de cuentas activas de proveedores además de una red logística mundial que sirve a 178 países en 2008 ebay se había hecho con el 99% del mercado de las subastas por internet en los estados unidos con unos porcentajes similares en la mayoría de los países industrializados en 2012 los ingresos de ebay ascendieron a 14.100 millones de dólares la presencia de las nuevas redes sociales es tanta que los usuarios rara vez son conscientes de la medida en que se hace referencia a ellas veamos un ejemplo una resolución reciente del gobierno francés prohíbe a los presentadores y locutores de radio y televisión que mencionen facebook o twitter en sus programas o menos que las noticias hagan referencia directa a esas empresas esta decisión inspiró unos cuantos tweets de expertos en medios de comunicación y un buen toque era de esperar a los burócratas franceses por entrometerse aún así el planteamiento del gobierno no dejaba de ser válido porque sostenía que hablar sin cesar de facebook twitter y otras redes sociales en los programas era una forma de publicidad gratuita que favorecía a los líderes del mercado a costa de ignorar a otras empresas del mismo sector Tim Wu que es profesor de derecho de la universidad de columbia y asesor de la federal trade commission de los estados unidos plantea una interesante pregunta sobre los nuevos gigantes empresariales que colonizan grandes franjas del espacio virtual ¿cuánto nos costaría pasar una semana sin google? o ya puestos sin facebook sin amazon sin skype sin twitter sin apple sin navy Wu habla de una realidad nueva e inquietante que el nuevo medio de comunicación que ha atraído a los jóvenes de esta generación gracias a sus promesas de apertura transparencia y profunda colaboración social oculta otra vertiente más interesada en obtener beneficios fomentando un procomún en red la mayoría de los principales sectores de internet de hoy están controlados por una empresa dominante o por un oligopolio google posee la de la búsqueda facebook el de la red social av el de las subastas apple el envío de contenidos amazon el de la venta al pormenor etc Wu se pregunta por qué internet se parece cada vez más a un tablero del monopoli si aún quedará alguna duda sobre las intenciones de estas nuevas empresas una búsqueda de sus recientes compras de patentes debería despejarlas por completo en sólo dos años 2011 y 2012 las adquisiciones de patentes nuevas dejarían sin habla hasta a los defensores más acérrimos de la propiedad intelectual en 2011 Apple Microsoft y otras empresas adquirieron por subasta 6.000 patentes de northern network por valor de 4.500 millones de dólares Google compró Motorola y sus 17.000 patentes por 12.500 millones Microsoft compró 925 patentes de AOL por 1.100 millones y Facebook compró 650 patentes a Microsoft por 550 millones más y más analistas del sector de las comunicaciones juristas antimonopolio y defensores del movimiento de la cultura libre se preguntan si estos nuevos pesos pesados del espacio virtual en realidad son monopolios naturales como AT&T y las empresas eléctricas del siglo XXI por ello verdaderas candidatas a medidas antimonopólicas o a la regulación aducen que si no se emprende con rigor una de estas vías o las dos la gran promesa de internet como procomun mundial compartido en red se perderá de una manera irremisible y con ella las esperanzas y las aspiraciones de una generación que ha dado tanto valor a la colaboración entre iguales para los defensores del procomun cuando un motor de búsqueda como google se convierte en un servicio esencial porque ofrece una función universal que todos necesitamos y su rendimiento hace parecer al de otros competidores en el fondo se convierte en la única alternativa en estas circunstancias google se parece cada vez más a un monopolio natural ya hay voces que reivindican una neutralidad de las búsquedas y exigen regulaciones similares a las que garantizan la neutralidad de la red nos alertan de la posibilidad de que un motor de búsqueda del sector privado que tenga una posición dominante pueda caer en la tentación de manipular los resultados de las búsquedas por razones comerciales o políticas a otros les preocupa que redes sociales como twitter caigan en la tentación de manipular sus rankings una de las características con más popularidad entre sus miembros por ejemplo twitter ofrece un servicio llamado twitter trends que identifica los temas y cuestiones que despiertan más interés en cada momento los llamados trending topics hay quien se pregunta si los algoritmos que se utilizan para clasificar estas tendencias pueden estar programados para que reflejen de una manera consciente o inconsciente las inclinaciones de sus responsables los defensores de Julian Assange sospechan que twitter manipuló deliberadamente los rankings durante el escándalo de wikileaks muchos observadores de la industria se empiezan a preguntar si también habría que garantizar una neutralidad algorítmica según tarleton y las pi profesor de comunicaciones de la universidad carnal no cabe descartar la manipulación de los algoritmos sobre todo si han sido desarrollados por actores comerciales que puedan tener razones económicas o ideológicas para manipular los datos opino opino el debate sobre instrumentos como las tendencias de twitter será cada vez más frecuente el discurso público en la red se basa cada vez más en un conjunto limitado de plataformas y redes privadas y los proveedores recurren a algoritmos cada vez más complejos para gestionar seleccionar y organizar esa ingente cantidad de datos quizá algún día veamos que estos algoritmos no son neutrales que codifican opciones políticas y enmarcan la información de una forma concreta dice ULSP que a medida que el público se basa más en algoritmos que clasifiquen ordenan y prioricen toda la información habrá que hallar algún modo de crear protocolos y controles que ofrezcan transparencia y objetividad sobre todo si los datos y los algoritmos se encuentran en manos de intereses comerciales esperar que la buena voluntad de las empresas baste para mantener la integridad de este proceso en el mejor de los casos es una ingenuidad y en el peor una insensatez el dilema es que si empresas como Google Facebook Twitter siguen creciendo el mayor número de usuarios de sus redes beneficiará a todo el mundo que use internet sin embargo dado que estas redes sociales son empresas comerciales su objetivo es maximizar los beneficios vendiendo información sobre los usuarios a terceros mientras que el objetivo de los usuarios es optimizar sus conexiones sociales en otras palabras el principal problema es que estas empresas operan un procomun social como si fuera una operación comercial Seinep Tufeksi profesor de sociología de la universidad de carolina del norte llama esta práctica comercialización del procomun no a todo el mundo le preocupa que unas cuantas empresas monopolizan internet para algunos especialistas en derecho las empresas que operan en estas redes sociales no se pueden comparar a las compañías eléctricas y de telecomunicaciones con enormes inversiones en infraestructuras que garantizan su monopolio natural señalan que a cualquier empresa nueva que deseara entrar en este espacio le sería muy difícil sino imposible competir con una empresa que contara con una infraestructura y una cartera de clientes consolidadas en cambio una empresa que se introdujera en el mundo de las redes sociales tendría que hacer frente a una inversión inicial mucho menor escribir programas y crear aplicaciones nuevas cuesta una mínima parte de lo que cuesta montar una infraestructura física y esta empresa nueva podría acabar predominando o adquiriendo ventaja de líderes del mercado de las redes sociales como MySpace y Friendster con un predominio que parecía incuestionable hace unos años y que prácticamente han desaparecido del mapa por la aparición de empresas nuevas como Facebook o Twitter los defensores del mercado libre también señalan que el acto mismo de calificar a empresas como Google Facebook y Twitter de servicios públicos sociales y de regularlas como monopolios naturales las convertiría precisamente en monopolios y las protegería a perpetuidad de cualquier posible competencia eso es exactamente lo que sucedió con AT&T después de la primera guerra mundial como se decía en el capítulo 3 el gobierno federal estadounidense concedió a este gigante de la telefonía la condición de monopolio natural regulado por la ley federal garantizándole un control virtualmente incontestable del mercado de las telecomunicaciones durante la mayor parte siglo XX por último los contrarios a regular a los gigantes de las redes sociales como si fueran servicios públicos aducen no sin algo de razón que los servicios públicos regulados tienden a evitar riesgos y a rehuir innovaciones sin el acicate de la competencia con unos precios fijos y una rentabilidad garantizada ¿qué podría motivar a estas empresas a introducir tecnologías nuevas y nuevos modelos de negocio? Estos contraargumentos tienen cierto peso pero también sucede que gigantes como Google Facebook Twitter eBay y Amazon han invertido miles de millones de dólares en hacerse con mercados mundiales cuyas bases de usuarios son muchísimo mayores que la de cualquier empresa del pasado con la que las comparemos ¿qué pasaría si el conocimiento colectivo de gran parte de la historia humana estuviera controlado por el motor de búsqueda de Google o si Facebook fuera el único supervisor de una plaza pública virtual que conectara la vida social de mil millones de personas o si Twitter fuera el único medio para propagar rumores o si eBay fuera el único centro de subastas mundial o si Amazon acabara siendo el mercado virtual para casi todas las compras por internet que se hicieran en el mundo no existe nada comparable a estos monopolios en la historia del comercio tradicional no virtual el hecho es que estas empresas entraron en internet casi desde abajo y pudieron desarrollar una buena idea que acabó destronando a los líderes del mercado con muy poca inversión de capital sin embargo hacer lo mismo hoy en día es mucho más difícil google facebook twitter ebay amazon etc están invirtiendo miles de millones de dólares en ampliar su base de usuarios y al mismo tiempo crean acotamientos impenetrables protegidos por múltiples niveles de propiedad intelectual con el objetivo de beneficiarse del procomun social mundial que han ayudado a crear es muy poco probable que las empresas parado ámbitos sociales tan extensos se libren de alguna clase de regulación bien porque se las considere monopolios bien porque se las trate como servicios públicos mundiales que deben someterse a supervisión con todo la naturaleza y la extensión de estas medidas aún están en el aire lo que no admite duda es la necesidad de abordar el alarmante acotamiento comercial de un medio de comunicación cuya misma existencia se basa en la premisa de proporcionar un procomún universal donde todos los seres humanos puedan colaborar para crear valor en cada sector de la vida social con un coste marginal próximo a cero el procomún de la energía garantizar que internet siga siendo un procomún mundial abierto para optimizar los inmensos beneficios sociales y económicos de su arquitectura de escala lateral es un reto formidable adaptar los nuevos medios de comunicación a la gestión de energías renovables de escala lateral y garantizar que el internet de la energía también siga siendo un procomún mundial abierto no es un reto menor que el anterior la creación de un procomún para el internet de la energía que abarque regiones países y continentes ya está topando con intereses comerciales tan consolidados y con tanto poder como los que afronta el internet de las comunicaciones frente a las empresas de telecomunicaciones y de televisión por cable en algunos casos las grandes empresas mundiales del sector energético bloquean la creación del internet de la energía en otros casos intentan imponer una arquitectura centralizada a la red eléctrica inteligente con vistas al acotamiento comercial de las nuevas energías la unión europea la mayor economía del mundo ha tomado medidas para que el internet de la energía siga teniendo una arquitectura abierta exigiendo que las empresas energéticas convencionales desvinculen la generación de electricidad de destas de millones de pequeños productores de energía porque las grandes compañías eléctricas obstaculizaban la conexión de sus microcentrales locales a la red principal de distribución también se acusaba a las empresas de prácticas discriminatorias que favorecían la conexión de electricidad verde generada por sus empresas filiales y de torpedear con mecanismos burocráticos la conexión de electricidad verde generada por otras hasta el punto de que las eléctricas también maniobraban entre bastidores en otro frente con el objetivo de diseñar una red inteligente centralizada privada y cerrada donde todos los datos fluyan en una sola dirección de los prosumidores a sus centros operativos el objetivo es ocultar a los millones de nuevos prosumidores información vital sobre las variaciones en cada momento del precio de la electricidad para impedirles saber cuál es el mejor momento del día para verter su electricidad en la red de distribución y aprovechar las tarifas máximas estos intentos de las eléctricas parecen ir perdiendo fuelle a medida que países de todo el mundo introducen tarifas de vertido de energía verde a la red eléctrica para animar a millones de usuarios finales a producir su propia electricidad y compartirla en un internet de la y cambian su modelo de negocio para adaptarse a ella en el futuro sus ingresos se basarán en gestionar el consumo de energía por parte de sus clientes reducir sus necesidades energéticas aumentar su eficiencia y su productividad y compartir un porcentaje del aumento de la productividad y del ahorro las eléctricas se beneficiarán más de gestionar un consumo de energía más eficiente y de vender menos electricidad en esta etapa inicial del internet de la energía se plantean dudas en torno a la mejor manera de gestionar la generación distribuida de electricidad está empezando a tomar forma un nuevo modelo de pro común que curiosamente es consecuencia de un modelo de pro común más antiguo para gestionar la electricidad que nació en la década de 1930 para electrificar las áreas rurales de los estados unidos el mayor éxito del new deal este relato empieza de nuevo en 1937 cuando harold hodeling propuso en su discurso que la red de distribución eléctrica estadounidense fuera financiada por el estado para hodeling si la red de distribución eléctrica era un bien público que necesitaba todo el mundo la mejor manera de optimizar el bienestar general era sufragar con fondos del estado en lugar de dejarla en manos del sector privado puesto que los consumidores no pagarían una renta a las eléctricas el precio de la electricidad no superaría un coste marginal que se cercaría a cero una vez construida la red de distribución lo que no dije en el capítulo 8 es que hodeling puso como ejemplo un proyecto nuevo del gobierno de la authority d y la mayor operación de obra pública concebida hasta la fecha el 18 de mayo de 1933 el presidente franken delano roswell sancionó la ley que puso en marcha la construcción de 12 embalses y una central termoeléctrica entre 1934 y 1944 en el valle del río Tennessee que pasa por siete de los estados más pobres de los estados unidos Tennessee Kentucky Virginia Carolina del Norte Georgia Alabama y Mississippi la envergadura de aquella obra que dio empleo a más de 28 mil trabajadores era gigantesca y equivalía a erigir 20 edificios como el Empire State de Nueva York la idea era que el gobierno federal utilizara las presas para generar electricidad a bajo coste con el objetivo de estimular el crecimiento económico a largo plazo de muchas de las comunidades más pobres del país según Hothelin la generación de energía hidroeléctrica barata por parte de la TVA elevaría el nivel de la existencia económica así como el de la cultura y la inteligencia de esa región y el valor monetario de los beneficios de los que gozaría la población local superaría en mucho el coste de desarrollo teniendo en cuenta el interés sin embargo avisó de que si el estado exigiera por la electricidad generada un precio lo bastante elevado como para recuperar la inversión o solo el interés sobre ella los beneficios se reducirían en una medida que superaría en mucho el rendimiento obtenido de este modo por el estado de todo esto concluía que parece ser una buena política pública realizar la inversión y vender la energía eléctrica a su coste marginal que es extremadamente pequeño Hothelin reconocía que el coste del proyecto debía ser sufragado por los contribuyentes del resto del país pero afirmaba que mejorar las condiciones económicas del valle del Tennessee beneficiaría de una manera indirecta a otras zonas al reducir los costes de las exportaciones agrícolas de la región el aumento de los ingresos y del nivel de vida de la región también sopondría un mayor consumo de productos hechos en otras partes del país por último sugirió que el éxito del proyecto impulsaría programas similares de obra pública en otras partes del país por las mismas razones un gobierno dispuesto a emprender tal empresa está preparado para construir otros embalses en lugares muy dispersos y emprender una gran variedad de obras públicas cada una supone unos beneficios que se extienden a todas las clases su distribución debería darse con gran aleatoriedad para que la mayoría de los habitantes de cada parte del país vivan mejor en razón del programa como un todo los argumentos los argumentos de hotelling no convencieron a ronald coese recordemos que coese defensor del mercado libre no creía que el gobierno supiera predecir la demanda de los consumidores ni siquiera si fuera innegable que el servicio o bien público en cuestión fuera algo que necesitara todo el mundo escribió personalmente no creo que el gobierno pueda hacer estimaciones precisas de la demanda individual de un régimen donde todos los precios se basen en los costes marginales si examinamos el primer argumento de coese con atención veremos que es más bien falaz es muy probable que los consumidores prefieran beber agua de pozo o disponer de agua corriente más limpia en forma de servicio público a un coste marginal o que prefirieran carreteras sin asfaltar a vías públicas asfaltadas o ya puestos que prefirieran antorchas al alumbrado público pudiendo disfrutar de todas estas comodidades a unos precios equivalentes a sus costes marginales en cuanto al efecto de contagio coese rechazaba que el éxito de una obra pública como la tba pudiera dar lugar a proyectos similares en otras partes del país porque según él aunque el proyecto tuviera éxito no habría ninguna forma de presuponer que en otras regiones existiesen condiciones parecidas que llevaran a un resultado similar coase escribió su réplica a hotelling en 1946 cuando los soldados que regresaban de la guerra y sus familias deseaban compensar el tiempo perdido usando sus ahorros para comprar todas las cosas que no habían podido tener durante aquellos años el mercado se convirtió en el motor que alimentaría la sociedad de consumo como era lógico después de 15 años de recesión económica de una guerra mundial y del racionamiento de producción millones de personas estaban dispuestas a ir al mercado y tomar sus propias decisiones sobre la forma de gastar su dinero coase supo captar el espíritu de la época y la mayoría de los economistas siguieron sus ideas en adelante el pensamiento económico convencional acordaría que el mejor árbitro para designar a los ganadores y perdedores en la vida económica del país no era el estado sino el mercado aunque cabe señalar que la ciudadanía estadounidense estaba más que dispuesta a hacer excepciones y financiar con fondos públicos la red interestatal de carreteras la concesión de becas universitarias a veteranos de guerra y la subvención de préstamos hipotecarios por medio de la Federal Housing Authority FHA pero aún hay más pocos especialistas se han interesado lo suficiente en la historia de aquel periodo para ver si las propuestas de Hutherland y su ejemplo de caso ideal había sido acertados de haberlo hecho habrían visto que en su premura por rechazar la tesis de Hutherland y su uso de la DBA como ejemplo de las virtudes de sus argumentos la respuesta de Coase no pudo resistir el paso del tiempo sepultada en esa historia se encuentra la aparición de un mecanismo nuevo y original para la gestión en procomún de la electricidad que cambiaría de una manera radical el curso del desarrollo económico de los Estados Unidos del siglo XX y ofrecería al procomún el modelo de negocio esencial para organizar el internet de la energía del siglo XXI de entrada el gobierno federal estadounidense se dedicó al negocio de generar electricidad porque las empresas privadas del sector no estaban interesadas en tender líneas eléctricas en zonas rurales aduciendo que las viviendas eran pocas estaban demasiado dispersas y carecían de poder adquisitivo para permitirse este servicio en la década de 1930 disponían de electricidad del 90% de las viviendas urbanas de los Estados Unidos frente a un solo el 10% de las viviendas rurales la falta de electricidad mantenía a una parte muy considerable de la población en un estado de extrema pobreza y con pocas esperanzas de mejorar su suerte y la gran depresión no hizo más que empeorar estas diferencias el objetivo de la TVA era llevar una zona rural muy atrasada hasta el siglo XXI gracias a su ejemplo extender la iniciativa a otras zonas rurales del país pero las compañías eléctricas contraatacaron aunque el mercado rural no les interesaba no les gustó nada que el gobierno federal se metiera en el mercado de la electricidad y que la TVA diera prioridad a los granjeros y a las comunidades rurales de la zona en la venta de electricidad a un precio asequible sin embargo en 1941 y a pesar de la fuerte oposición de las eléctricas la TVA era el mayor productor de electricidad de los Estados Unidos y además la energía que generaba era hidroeléctrica es decir estaba basada en un recurso renovable el sector eléctrico privado respaldado por intereses comerciales conservadores acusó al gobierno estadounidense de usar la TVA como pretexto para convertir a los Estados Unidos en una sociedad socialista un editorial de Chicago Tribune acusó a la TVA de fundar una pequeña Rusia roja en el valle del Tennessee las eléctricas denunciaron que la constitución estadounidense no otorgaba al gobierno la potestad de generar electricidad y llevaron su protesta ante el Tribunal Supremo donde perdieron la batalla porque el tribunal confirmó la constitucionalidad de la ley además de generar electricidad la TVA también se encargó de tender líneas eléctricas hasta las comunidades locales para impulsar la electrificación rural y en 1935 Roosevelt firmó un decreto ley por el que se creaba la Rural Electric Administration RIA con la misión de extender el tendido eléctrico a todas las viviendas rurales de los Estados Unidos entre 1936 y 1937 la RIA tendió cerca de 120.000 kilómetros de líneas eléctricas que llevaron la electricidad a más de 300.000 granjas este logro de la RIA fue impresionante pero quedó claro que carecía de la experiencia técnica y los medios humanos necesarios para tender líneas en todas las zonas rurales puesto que el sector privado se negó con terquedad a echar una mano la RIA optó por la solución nada ortodoxa y en aquella época muy radical de animar a los granjeros a crear cooperativas eléctricas ya existían cooperativas eléctricas rurales que funcionaban con éxito en la zona de la TVA en Pensilvania y en el Pacífico Noroeste de acuerdo con este plan la RIA concedía préstamos a bajo interés a las comunidades agropecuarias para el tendido de las líneas además de darles asistencia técnica y legal el objetivo era impulsar un enfoque descentralizado a la electrificación que permitiera a las cooperativas tender líneas y conectarlas entre sí para crear redes regionales de distribución eléctrica las cooperativas actuaban en forma de procomún autogestionado sin ánimo de lucro conjuntas rectoras elegidas democráticamente entre sus miembros el tendido de estas líneas costaba una media de 465 dólares el kilómetro un 40% menos de lo calculado por el sector eléctrico privado en general los costes eran bajos porque los agricultores y granjeros podían dedicar tiempo a trabajar en el tendido de las líneas para devolver el dinero que debían a las cooperativas en 1942 el 40% de todas las granjas del país ya estaban electrificadas y en 1946 la electricidad llegaba al 50% cuatro años más tarde la electricidad ya llegaba a todas las viviendas rurales de los Estados Unidos una proeza extraordinaria que se debía en gran medida a que los granjeros y agricultores habían aprendido lo necesario para contribuir al tendido de las líneas y para gestionar las cooperativas los beneficios económicos para las comunidades rurales de la región que se extendía desde el valle del Tennessee hasta California fueron incalculables la electrificación permitió alargar la jornada laboral facilitó el manejo de cargas pesadas en las granjas aumentó drásticamente la productividad y mejoró la salud y el bienestar de millones de familias rurales en los primeros cinco años del programa REA la electricidad llegó a más de 12.000 escuelas de esta región gracias a la luz eléctrica los estudiantes podían dedicar más tiempo a los estudios haciendo deberes por la noche después de haber atendido sus quehaceres cotidianos la electrificación rural también tuvo un impacto enorme en la fabricación y la venta de electrodomésticos la REA convenció a empresas como General Electric y Westinghouse para que fabricaran electrodomésticos a la mitad del precio habitual y equiparan a millones de viviendas rurales con los aparatos más modernos la venta en las zonas rurales de aquellos electrodomésticos supuso un aumento del 20% en las ventas del sector en los peores años de la gran depresión y ayudó a mantener la economía a flote la electrificación de las zonas rurales también aumentó el valor de las tierras en el mercado inmobiliario y la red de distribución eléctrica proporcionó la infraestructura que facilitó la migración masiva de las áreas urbanas a las zonas rurales que se produjo entre 1950 y 1980 con la construcción de la red interestatal de autovías y de millones de viviendas polígonos y centros comerciales en las salidas aquel proceso de suburbanización trajo nuevas oportunidades comerciales a las zonas rurales y con ello millones de nuevos puestos de trabajo en lo que ha sido el periodo de mayor prosperidad económica de la historia de los Estados Unidos todos los argumentos planteados por Hothelin en su artículo en pro de la financiación de la TBA por parte del gobierno federal resultaron ser asombrosamente precisos el último fallo que además fue positivo fue que la electrificación de las zonas rurales no exigió una inversión enorme de fondos públicos gran parte de la infraestructura eléctrica se financió con préstamos del estado a un interés muy bajo a las cooperativas eléctricas rurales que fueron devueltos prácticamente en su totalidad lo que Hothelin no previó es que no fue necesario que el gobierno soportara toda la carga y que bastó con que facilitara y avalara el proceso por último aunque las cooperativas eléctricas rurales siguen recibiendo subvenciones del gobierno federal las cooperativas eléctricas reciben la menor subvención federal por consumidor de todo el sector eléctrico un dato sorprenderá a muchos contribuyentes Coase estaba obsesionado con la superioridad del mercado capitalista y Hothelin con la superioridad de la gestión pública pero al final acabó triunfando un tercer enfoque a la optimización del bienestar general el estado decidió impulsar una institución económica distribuida colaborativa y de escala lateral la cooperativa por considerarla el mejor vehículo para electrificar y transformar las zonas rurales del país esta forma de autogestión con aires de procomún consiguió en solo 13 años lo que el sector privado y el estado no podrían haber hecho en el doble del tiempo y menos aún con un coste tan bajo actualmente en los estados unidos hay 900 cooperativas eléctricas rurales sin ánimo de lucro que mediante 4 millones de kilómetros de líneas sirven a 42 millones de clientes de 47 estados las líneas eléctricas que gestionan estas cooperativas suponen el 42% del total de líneas del país cubren el 75% de su superficie continental y entregan el 11% del total de kilovatios vendidos los activos de estas cooperativas eléctricas rurales totalizan más de 140 mil millones de dólares lo más importante es que estas cooperativas con sus más de 70 mil empleados ofrecen electricidad a sus clientes a precio de coste como cooperativas que son no están estructuradas para generar beneficios el renacer de la cooperativa lo primero que se debe tener presente al hablar de las cooperativas es que están pensadas para que actúen como un procomún mientras que el objetivo de las empresas privadas es obtener beneficios las cooperativas están estructuradas para lograr unos objetivos muy diferentes según la alianza cooperativa internacional ACI una federación que reúne a cooperativas de todo el mundo una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer en común sus necesidades y aspiraciones económicas sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta y controlada democráticamente las cooperativas se rigen por la cooperación en lugar de la competencia y por compromisos sociales amplios en lugar de intereses económicos estrechos su campo de actuación es el procomún en lugar del mercado según la ACI las cooperativas se basan en los valores de autoayuda la responsabilidad personal la igualdad la democracia la equidad y la solidaridad sus miembros creen en el valor ético de la honradez la transparencia la responsabilidad social y el cuidado de los demás aunque la cooperativa como estructura comercial se remonta muy atrás en la historia la cooperativa moderna nació en Inglaterra en 1844 cuando 28 obreros del sector textil formaron una asociación a la que llamaron Rushdale Society of Gitable Pioneers sus miembros hicieron un fondo común para adquirir a precio de coste productos de calidad y montaron una tienda para comprar y vender harina azúcar y otros alimentos a sus socios la Rushdale Society estableció siete principios o reglas de gestión que se convirtieron en el protocolo estándar para las cooperativas esas reglas que en 1995 fueron revisadas y ratificadas formalmente por la ACI como modelo para la gestión de estas asociaciones encarnan la visión y la práctica de la gestión de un pro común 1- Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio sin discriminación sexual social racial política o religiosa 2- Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los socios los cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones los hombres y mujeres elegidos para representar y gestionar las cooperativas son responsables ante los socios en las cooperativas de primer grado los socios tienen iguales derechos de voto un socio un voto y las cooperativas de otros grados están también organizadas de forma democrática 3- Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma democrática por lo menos parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa los socios asignan excedentes a todos o a alguno de los siguientes fines el desarrollo de su cooperativa el establecimiento de reservas el beneficio de los socios en función de su actividad cooperativizada la formación de los socios y otras actividades aprobadas por ellos mismos 4- Las sociedades cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda gestionadas por sus socios si firman acuerdos con otras organizaciones incluido gobiernos o si consiguen capital de fuentes externas lo hacen en términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios y mantengan su autonomía cooperativa 5- Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios a los representantes elegidos a los directivos y a los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas informan al gran público especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión de la naturaleza y beneficio de las cooperativas 6- Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales nacionales regionales e internacionales 7- Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios en un mundo dominado por el mercado capitalista y el espíritu utilitarista que lo acompaña para el que el ser humano se guía por la competencia y por el interés personal la idea misma de que las personas puedan sentirse atraídas por un modelo comercial basado en la colaboración la equidad y la sostenibilidad no parece práctico pero gran parte de la humanidad ya está organizando al menos algunos aspectos de su vida económica en asociaciones cooperativas que funcionan en régimen de Pro Cum lo que sucede es que no oímos hablar de ello Naciones Unidas proclamó el año 2012 como año internacional de las cooperativas pero una búsqueda rápida en Google apenas ofrece noticias sobre las celebraciones realizadas a lo largo del año quizá la razón sea que los grandes medios de comunicación pertenecen a unas pocas organizaciones con fines de lucro que deciden que es noticia y que no el hecho es que más de mil millones de personas uno de cada siete habitantes de la tierra pertenecen hoy en día a alguna cooperativa las cooperativas dan empleo a más de 100 millones de personas un 20% más que las grandes empresas transnacionales las 300 cooperativas más grandes serían equivalentes en población al décimo país más grande del mundo en los Estados Unidos y en Alemania una de cada cuatro personas forma parte de una cooperativa en Canadá la proporción es de cuatro personas por cada 10 las cooperativas de la India y de la China suman 400 millones de personas en Japón una de cada tres familias pertenece a alguna cooperativa y en Francia las cooperativas cuentan con 32 millones de miembros en junio de 2011 Paul Hassan presidente de la National Cooperative Business Association estadounidense ofreció estos datos en los Estados Unidos hay 29 mil cooperativas con 120 millones de socios que actúan en 73 mil centros de comercios de todo el país las cooperativas de los Estados Unidos tienen activos por valor de más de 3 billones de dólares sus ingresos anuales son más de 500 mil millones de dólares dedican 25 mil millones a salarios y prestaciones extrasalariales y dan trabajo a cerca de 2 millones de personas las cooperativas estadounidenses actúan en casi todos los sectores económicos desde el sector agroalimentario y minorista a los sectores de la sanidad los seguros la energía las cooperativas de crédito la generación y distribución de electricidad o las telecomunicaciones la próxima vez que vayamos a los Estados Unidos y entremos en un Ice Hardware Store estaremos tratando con una cooperativa las cooperativas estadounidenses cuentan con más de 350 millones de socios en todo el mundo centenares de millones de personas compran alimentos a cooperativas viven en viviendas que han sido construidas en cooperativa y confían sus ahorros en cooperativas financieras la mayoría de los estadounidenses no saben que cerca del 30% de los productos y suministros agropecuarios de los Estados Unidos son comercializados por 3.000 cooperativas de agricultores y ganaderos muchas de las marcas más conocidas de productos lácteos y zumos de frutas que se encuentran en los supermercados proceden de cooperativas agrícolas en la Unión Europea 10 millones de viviendas el 12% del total han sido construidas por cooperativas en Egipto casi la tercera parte de la población pertenece a alguna cooperativa de viviendas incluso en los Estados Unidos que cuenta con el mayor porcentaje de viviendas en propiedad más de 1,2 millones de viviendas han sido construidas por cooperativas en Pakistán lo han sido el 12% de las viviendas las cooperativas bancarias también son muy importantes en la comunidad financiera en 6 países europeos Alemania Francia Italia Holanda Austria y Finlandia las cooperativas cuentan con cerca del 32% de todos los depósitos y con casi el 28% del crédito interior en Asia 45,3 millones de personas son miembros propietarios de cooperativas de crédito en Francia el 60% de las operaciones bancarias minoristas se realizan a través de cooperativas en los Estados Unidos las cooperativas de crédito que cuentan con más de 90 millones de miembros más que en cualquier otro país han revivido tras la debacle de los mercados financieros en 2008 los depósitos de estas cooperativas han crecido un 43% en comparación con el crecimiento del 31% de los mayores bancos del país las cooperativas de crédito estadounidenses cuentan hoy con activos por valor de un billón de dólares a pesar de su admirable trayectoria el cooperativismo tuvo un papel secundario frente a las empresas con ánimo de lucro en la primera y en la segunda revolución industriales las importantes inversiones que suponía la centralización de las matrices de comunicación energía inclinaron la balanza a favor de las empresas privadas que podían reunir fondos suficientes en los mercados de valores y obligaciones la integración vertical y el crecimiento de la fabricación y los servicios consiguieron que las empresas privadas actuando en el mercado capitalista nominaran las dos eras industriales anteriores las cooperativas permitieron que las empresas y los negocios medianos y pequeños pudieran sobrevivir poniendo en común sus recursos financieros para adquirir con importantes descuentos productos y materias primas y también para reducir costes compartiendo operaciones de marketing y logística y canales de distribución al actuar fuera del mercado como empresas sin fines lucrativos en un procomún podían vender bienes y servicios a sus miembros con un coste marginal reducido hoy las tornas han cambiado como decía en capítulos anteriores el internet de las cosas otorga más ventaja a centenares de miles de pequeñas empresas aunque solo si se unen en cooperativas de productores y aprovechan el poder lateral que hace posible la nueva configuración distribuida y colaborativa de la energía y las comunicaciones la posibilidad de una economía con una infraestructura nueva y un nuevo paradigma que reduzca los costes marginales hasta acercarlos a cero hace que la empresa privada cuya existencia depende de unas márgenes suficientes para obtener beneficios sea menos viable las cooperativas son el único modelo de negocio que podrá funcionar en una sociedad de coste marginal casi nulo en comunidades de todo el mundo están surgiendo miles de cooperativas dedicadas a las energías verdes que establecen un procomún donde compartir electricidad en términos de igualdad por redes de distribución de alcance regional y continental en la unión europea hay más personas que invierten en cooperativas que en el mercado de valores un hecho bastante llamativo y los bancos cooperativos se han puesto a la cabeza de la financiación de cooperativas de electricidad verde según dir vasinkia director y fundador de la cooperativa belga eco power los bancos cooperativos suelen ser los primeros en apoyar y financiar proyectos eólicos y solares de acuerdo con uno de los siete principios de las cooperativas cooperar mutuamente cuando es posible los bancos cooperativos financian cada vez más cooperativas como eco power con los fondos de sus socios eco power que empezó con 30 socios en 1990 tenía 43.000 en 2013 y ya proporciona el 1,2% de las viviendas flamencas la electricidad verde que generan sus centrales eólicas e hidroeléctricas en alemania aparecen cooperativas de energía verde por todo el país solo en 2011 se crearon 167 la Hör Ecumenical Energy Cooperative de Stuttgart es un ejemplo típico de la influencia que pueden tener las cooperativas para transformar la generación y el consumo de energía la cooperativa ya ha instalado varias centrales fotovoltaicas en la región y ha previsto instalar más como ya se ha dicho Alemania produce hoy más del 23% de su electricidad con energías renovables y gran parte de ella está generada por cooperativas locales según Bernhard Buch uno de los principales impulsores de la cooperativa de Stuttgart la razón es que estamos en un país de cooperativas Dinamarca también transforma su sociedad instalando una infraestructura del internet de las cosas y se ha basado en el modelo cooperativo para establecer un paradigma económico sostenible cuando vuelo a Copenhague siempre miro el puerto desde el avión y admiro la veintena de turbinas eólicas que hay instaladas allí la mitad de las cuales pertenecen a cooperativas los daneses han hallado que la clave para implementar de una manera eficaz esta nueva infraestructura es convencer a las comunidades locales y que las cooperativas son el mejor vehículo para generar confianza entre el público y obtener apoyo local para la nueva infraestructura energética están especialmente orgullosos del proyecto de la diminuta isla de Samso donde viven unas 4.000 personas que han transformado la comunidad con el esfuerzo de sus habitantes y de las empresas locales en esta isla hace 10 años casi el 100% de la electricidad que consumían era importada principalmente de centrales termoeléctricas hoy toda la electricidad que consumen procede de fuentes renovables en una época donde la instalación de parques eólicos por parte de grandes empresas han topado con la oposición de algunas comunidades Samso anuló esta oposición haciendo que sus ciudadanos fueran propietarios de la nueva energía la isla siguió el ejemplo del resto del país donde el 80% de la capacidad instalada de energía eólica es propiedad de cooperativas o de particulares los residentes de la isla explican a los visitantes que desean saber cómo lograron este éxito que todo se resume en la participación democrática y la propiedad colectiva unas cooperativas de energía verde ofrecieron un procomún al que podía unirse cualquier residente para tener voz y voto en las decisiones sobre la instalación y la gestión de turbinas eólicas en la isla y a poca distancia de la costa los residentes también pasaron a ser copropietarios lo que les permitió beneficiarse de los precios más bajos de la electricidad verde estas cooperativas también dieron a los habitantes de la isla la oportunidad de formar parte de algo que afectaba a toda la comunidad la participación activa en la toma de decisiones y la gestión de las cooperativas generó capital social confianza y buena voluntad en los estados unidos las cooperativas eléctricas rurales han estado en la vanguardia del movimiento de la electricidad verde la national rural electric cooperations associations se ha fijado el objetivo de producir el 25% de la electricidad de sus socios a partir de fuentes renovables en 2025 en 2009 una cooperativa rural eléctrica de Dakota del norte oasin electric conectó a la red de distribución un parque eólico de 115 megavatios el más grande del país que había costado 240 millones de dólares el proyecto se llevó a cabo en el tiempo récord de cuatro meses rivalizando con los proyectos de energía renovables más grandes del mundo la cooperativa que sirve a 2,8 millones de consumidores rurales de nueve estados del oeste de los estados unidos ha iniciado la transición de generar energía basada en combustibles fósiles a utilizar energías renovables en 2005 el 94% de la electricidad de la cooperativa procedía del carbón y menos del 1% era eólica hoy más del 20% de su electricidad es verde y procede de parques eólicos las cooperativas eléctricas rurales también han superado a las compañías privadas y de titularidad municipal en el desarrollo del nuevo internet de la energía más del 40% de las cooperativas han instalado contadores inteligentes en viviendas industrias y comercios también se están creando cooperativas para la generación de electricidad verde en barrios y comunidades suburbanas de todo el mundo un estudio hecho en Alemania sobre el papel futuro de las cooperativas eléctricas urbanas reveló que contra lo que se suponía es más probable que se creen cooperativas eléctricas verdes en zonas urbanas que en zonas rurales de hecho parece que se están creando cooperativas urbanas a un ritmo igual o incluso mayor que las rurales según este estudio el 80% de los socios de una de las mayores cooperativas de electricidad verde del país viven en ciudades medianas o grandes cuando se les preguntó por qué se habían hecho socios de un procomún de electricidad verde la mayoría respondieron que por razones políticas es decir por su deseo de participar en la planificación de su futuro energético personal y del de su comunidad la generación que ha crecido con internet y que da por descontado su derecho a crear valor en redes distribuidas colaborativas y entre iguales no duda en generar su propia electricidad verde y compartirla con otros en un internet de la energía están viviendo en una época marcada por una crisis económica mundial cada vez más profunda y por unos cambios cada vez más calamitosos del clima de la tierra todo ello provocado por un sistema económico que depende de los combustibles fósiles y que se basa en sistemas de control muy centralizados y jerárquicos si culpan a los gigantes de las telecomunicaciones a los medios de comunicación y a la industria del ocio y el espectáculo de bloquear su derecho a colaborar libremente con los demás en un procomun abierto de la información no son menos críticos con los gigantes de la energía y la electricidad a los que culpan en parte por los elevados precios de la energía por el declive de la economía y por la crisis ecológica que amenaza el planeta para un número de jóvenes cada vez mayor las grandes empresas energéticas y eléctricas tradicionales representan el arquetipo del poder centralizado que ha traído todos los males que aquejan al mundo la posibilidad de poner remedio a estos males mediante la creación de cooperativas abiertas colaborativas y gestionadas democráticamente que generen y compartan energía verde ofrece un enorme poder e impulsa a toda una generación a reunirse bajo el estandarte de la sostenibilidad a la reivindicación de la libertad de acceso a la información y a la comunicación se le suma ahora la reivindicación de una energía verde gratuita el procomún de la logística queda otro ámbito que se debe incorporar a la matriz para crear una infraestructura de procomún el internet de las comunicaciones que empieza a gestionar la electricidad verde de escala lateral se está usando ahora para crear un internet de la logística que transforme el transporte local y global el internet de las comunicaciones el internet de la energía y el internet de la logística integrados en un internet de las cosas que opere en un procomún prepara el terreno para la edad colaborativa las redes viarias se consideran bienes públicos casi en todo el mundo pero los medios de transporte que usamos para circular por ellas y enviar materiales y productos son de empresas públicas o privadas todos los días centenares de millones de personas usan transportes públicos para ir y venir del trabajo y para la llamada movilidad social trenes de cercanías metros tranvías y autobuses prestan servicios a un precio ligeramente superior al de coste porque están subvencionados con fondos públicos otros centenares de millones de personas recurren a vehículos particulares y otras recurren a una combinación de transporte público automóvil particular bicicleta y caminar la mayor parte del transporte por carretera de productos comerciales está en manos de empresas privadas las grandes empresas de integración vertical de la segunda revolución industrial disponen de flotas de vehículos o subcontratan a empresas privadas para almacenar y transportar materiales componentes y otros suministros y productos acabados por la cadena de valor pero esta estrategia tiene sus defectos aunque la gestión interna jerárquica y centralizada de la logística y el transporte permite a las empresas controlar la producción el almacenamiento y la distribución de sus productos este control tiene un coste muy elevado en forma de pérdida de productividad y de eficiencia y en forma de un aumento de las emisiones de dióxido de carbono un estudio reciente a escala mundial ha revelado que la logística privada contribuye de muchas maneras a esa pérdida de eficiencia y productividad y al aumento de las emisiones de dióxido de carbono en primer lugar y solo en los estados unidos los trailers en tránsito cargan de media un 60% de su capacidad a nivel mundial las cifras son peores y se calcula que la eficiencia no llega al 10% los camiones suelen salir de los muelles a plena carga pero esta se va reduciendo en cada entrega y muchas veces vuelven vacíos en 2002 los camiones estadounidenses circularon sin carga una media del 20% de total de kilómetros recorridos y muchos más kilómetros con media carga o menos en segundo lugar los fabricantes los mayoristas los distribuidores y los minoristas almacenan productos en sus instalaciones mucho tiempo con frecuencia lejos de los puntos de destino y a un coste muy elevado se calcula que en marzo de 2013 los stocks comerciales en los estados unidos tenían un valor de 1.600 billones de dólares esos stocks son productos inmovilizados que generan costes enormes los almacenes se usan poco en ciertas épocas del año y están hasta los topes en otras por el carácter estacional de muchos productos en tercer lugar hay una variedad de productos perecederos o con un periodo más o menos breve de uso comercial como los alimentos y ciertas prendas de vestir que no se venden porque los distribuidores no pueden entregarlos a tiempo a causa de ineficiencias logísticas esas pérdidas se agravan en los países en desarrollo cuya infraestructura para el transporte y la logística es endeble poco fiable y vulnerable a fallos e interrupciones en cuarto lugar los productos se suelen enviar por rutas indirectas y no por las más rápidas en gran medida por la dependencia de almacenes y centros de distribución muy grandes y centralizados que dan servicio a áreas muy extensas en quinto lugar el sistema logístico mundial hoy en manos de centenares de miles de empresas privadas de transporte carecen de reglas y protocolos comunes que permitan a estas empresas colaborar mediante el uso de tecnologías avanzadas y compartir sus recursos logísticos para que la eficiencia y la productividad puedan crecer y los costes operativos se reduzcan los economistas partidarios de la libertad de mercado dirían que un sistema capitalista ligado al intercambio privado de bienes y servicios en el mercado e impulsado por la obtención de beneficios es el medio más eficiente para asignar recursos escasos a fines productivos pero cuando se trata de la logística los medios por los que estos bienes y servicios se almacenan y se envían el proceso es tan poco eficiente y productivo que deberían dar que pensar al menos un poco a estos economistas replantearse la manera de almacenar y enviar materiales y productos es especialmente importante hoy cuando el coste de la energía está llegando a nuevos máximos y supone una carga aún más pesada para un sistema logístico que ya es redundante e ineficiente y las ineficiencias acumulan una factura enorme en dióxido de carbono en 2006 los camiones estadounidenses recorrieron 423 mil millones de kilómetros consumiendo miles de millones de litros de combustible y emitiendo a la atmósfera unas cantidades récord de dióxido de carbono si la logística fuera un componente de la economía con poco peso podría no importar mucho pero es que se trata del componente que soporta todo el sistema que conecta a los proveedores con los compradores en cada eslabón de cadena de valor en 2009 el transporte representaba el 10% del PIB estadounidense cerca del 1,4 billones de dólares los gastos de transporte supusieron 500 mil millones de dólares los de embalaje 125 mil millones y los de almacenamiento 33 mil millones actualmente una nueva generación de académicos y profesionales de la logística fija la mirada en el carácter distribuido colaborativo y de la escala lateral del internet de las comunicaciones en su arquitectura abierta y en su gestión en régimen de procomun como modelo para transformar de una manera radical la logística mundial del siglo 21 la ironía de aplicar lecciones y metáforas de internet a la logística no pasa desapercibida a muchos observadores del sector que recuerdan que la industria de las telecomunicaciones y la informática se basó en su día en metáforas de la logística para conceptualizar los primeros pasos de la revolución de las comunicaciones por internet muy poco después de que la world wide web llevara a nivel superior la estructura ya existente de internet al gore entonces vicepresidente de los estados unidos habló de la necesidad de crear una autopista de la información y destacó que la construcción del sistema interestatal de autovías una generación antes había impulsado el transporte por carretera con efectos como el desarrollo suburbano la dispersión geográfica de la fabricación y la venta de productos y el crecimiento del turismo efectos todos ellos que dieron lugar al periodo de mayor prosperidad económica de los estados unidos en sus 200 años de historia la arquitectura abierta de un sistema de autovías interconectadas por las que un automóvil podía viajar de costa a costa sin ver ni un semáforo inspiró a los informáticos a conceptualizar un medio de comunicación interconectado que permitiera la circulación con fluidez de paquetes de datos por las redes de un sistema distribuido y hoy es el sector de la logística el que usa metáforas de internet para replantearse su futuro según Benoit Montreux del University Research Center on Enterprise Network Logistics en Transport Si el mundo digital hizo suya la metáfora de la autopista la industria de la logística debería hacer suya la metáfora de la arquitectura abierta y distribuida de la comunicación por internet para reorganizar la logística mundial Montreux describe las características esenciales de un internet de la logística y señala que muchos componentes ya existen aunque no están conectados en un sistema abierto y transparente para empezar un paquete de datos transmitido por internet contiene información sobre su identidad y sobre la ruta que debe seguir hasta su destino la estructura de un paquete es independiente del medio de transmisión y hace que pueda ser aceptado y procesado por distintos sistemas y que circule por routers y redes locales o extensas de cables convencionales de fibra óptica inalámbricas etc del mismo modo en un internet de la logística todos los productos físicos se depositarían en contenedores modulares normalizados que aceptarían toda la red de logísticas los contenedores estarían equipados con sensores y etiquetas inteligentes para su identificación y clasificación todo el sistema desde el almacenamiento hasta la entrega final se debería basar en protocolos técnicos normalizados que garantizarán la fluidez del transporte en este internet de la logística el sistema habitual del transporte radial o punto a punto sería sustituido por un transporte intermodal multisegmento y distribuido en lugar de que una persona se encargue de todo el transporte desde el centro de producción hasta el punto de destino y después se dirija al lugar más próximo para recoger otro envío que se debe entregar en el trayecto de vuelta la entrega sería de carácter distribuido un primer transportista dejaría el envío en un centro próximo y allí recogería otro envío para entregarlo al volver otro transportista recogería el primer envío y lo dejaría en el siguiente centro que podría ser una terminal de camiones una terminal ferroviaria o un aeropuerto y la cadena continuaría hasta que el envío llegara a su destino final Montreux explica que siguiendo el sistema actual un transportista haría un viaje de ida y vuelta de Quebec a Los Ángeles recorriendo 10.000 kilómetros en cerca de 240 horas el contenedor llegaría a Los Ángeles después de 120 horas siguiendo el sistema distribuido 17 transportistas diferentes harían recorridos de unas 3 horas cada uno hasta el siguiente punto de entrega y volverían a su casa el mismo día el envío a Los Ángeles se haría en cerca de 60 horas la mitad del tiempo empleado con el sistema punto a punto tradicional un proceso de seguimiento del contenedor por internet garantizaría relevos rápidos en cada punto de entrega para que no se perdiera tiempo extra en el sistema logístico actual la mayoría de las empresas privadas poseen uno o más almacenes o centros de distribución aunque rara vez más de 20 la mayoría de los almacenes o centros de distribución independientes suelen trabajar exclusivamente para una empresa y rara vez lo hacen con más de 10 esto significa que las empresas solo disponen de unos cuantos almacenes o centros lo que limita sus operaciones de almacenamiento y transporte de productos entre continentes pero y si una empresa pudiera utilizar los 535.000 almacenes y centros de distribución que hay actualmente en los Estados Unidos si estos almacenes y centros estuvieran conectados en una red abierta gestionada mediante análisis y algoritmos complejos las empresas los podrían usar para almacenar y enviar sus productos de la manera más eficiente en cualquier momento la mejora de las eficiencias energéticas y de la productividad para las empresas que usaran esta red sería espectacular como lo sería el ahorro de combustible y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera Montreux señala que esta red de transporte abierta permitiría a las empresas reducir el plazo de entrega casi a cero si tuvieran un stock repartido entre algunos de los centenares de centros de distribución que se hallaran cerca de sus clientes finales además cuando la impresión 3D se haya extendido y consolidado las empresas podrán transmitir las instrucciones para imprimir un producto a impresora 3D locales para que el producto una vez impreso se almacene en un centro de distribución cercano a los mayoristas y minoristas de la zona la tecnología ya está disponible lo que hace falta es que se acuerden unas normas y unos protocolos universales y un modelo de negocio para gestionar un sistema logístico regional continental y mundial las empresas privadas sólo podrán beneficiarse de formar parte de una red más extensa si se unen en cooperativas de logística o en otras formas de gestión en Procomun ya existen ya existen dedicadas a ofrecer servicios integrales de transporte y es probable que vaya asumiendo cada vez más la tarea de unir a clientes en cooperativas para hacer realidad el potencial de un internet de la logística que facilite la creación de economías de escala lateral una infraestructura logística abierta ofrecerá a los transportistas integrales un ámbito de actuación universal formado por miles de almacenes y centros de distribución unidos en una sola red cooperativa al que podrán acceder con el fin de optimizar las necesidades logísticas de cada cliente gestión de recursos temporales en los tres Procomunes de internet las tres infraestructuras básicas que forman la internet de las cosas comparten una gestión con objetivos semejantes a diferencia del Procomun más tradicional donde el principal objetivo de la gestión es evitar que se agoten los recursos físicos comunes los tres Procomunes de las infraestructuras de la edad colaborativa deben prestar especial atención a los recursos temporales para evitar congestiones el internet de las comunicaciones debe evitar congestiones de datos en la transmisión de información el internet de la energía debe evitar congestiones en la demanda de electricidad y debe mantener un equilibrio adecuado entre el almacenamiento de energía y la transmisión de electricidad para evitar sobretensiones cortes y apagones y el internet de la logística deberá evitar las congestiones de tráfico coordinando los flujos de transporte y equilibrando el almacenamiento y el transporte de materiales y productos para optimizar los programas de entrega por carretera ferrocarril barco o avión en los tres casos cuantos más miembros tenga un procomún en red más beneficios habrá para cada miembro pero también más necesario será prevenir la congestión el modelo capitalista de propiedad privada donde cada empresa es como una isla e intenta unificar su actividad económica en vertical y bajo un solo paraguas para lograr economías de escala por sus características operativas es incapaz de gestionar actividades que exijan la colaboración activa de miles de participantes en operaciones de escala horizontal en lugar de la gestión en procomún cada empresa privada intenta optimizar su propio flujo temporal a costa de otros lo que solo conduce a una mayor congestión en la red y a una pérdida de la operatividad que afectará a cada empresa del sistema y provocará la tragedia que suelen sufrir los procomunes que no se gestionan bien los beneficios en cuanto a costes que se derivan del internet de las comunicaciones el internet de la energía y el internet de la logística no se pueden conseguir en una economía pura de mercado donde cada empresa actúa por su cuenta por ambiciosa que pueda ser una empresa no podrá lograr mediante fusiones y adquisiciones las eficiencias y los aumentos de productividad que se obtienen formando parte de un procomún en red de escala lateral como se ha mencionado brevemente en el capítulo 1 para que una sociedad funcione hace falta un medio de comunicación una fuente de energía y un sistema de movilidad y transporte la integración del internet de las comunicaciones el internet de la energía y el internet de la logística en un internet de las cosas formará el sistema nervioso cognitivo y el medio físico para integrar a toda la humanidad en un procomún mundial interconectado que se extienda por toda la sociedad esto es lo que queremos decir cuando hablamos de ciudades regiones y continentes inteligentes y de un planeta inteligente la conexión de cada actividad humana en una red mundial inteligente está dando origen a un ser económico totalmente nuevo el ser de las dos primeras revoluciones industriales se basa en una matriz de comunicación energía y una red de logística que exigía grandes inversiones de capital y que se debía organizar en empresas de integración vertical bajo un control centralizado para lograr economías de escala el sistema capitalista y el mecanismo del mercado demostraron ser los mejores instrumentos institucionales para impulsar aquel paradigma pero el nuevo ser de la tercera revolución industrial es muy diferente exige menos capital financiero y más capital social es de escala lateral en lugar de vertical y se implementa mejor con una gestión en procomún que con un mecanismo de mercado estrictamente capitalista esto significa que la supervivencia del mercado capitalista dependerá de su capacidad para encontrar valor en un mundo donde las nuevas eficiencias y la productividad surge de una sociedad cada vez más distribuida abierta colaborativa y conectada en red mientras que el sistema antiguo propiciaba el interés personal en el mercado capitalista el sistema que están haciendo favorece la colaboración en un procomún conectado en red en la era que se acerca la antigua asociación entre estado y sector privado para organizar la vida económica de la sociedad dará paso a una asociación tripartita donde la gestión en procomún tendrá un papel cada vez más relevante que estará complementado por el papel del estado y de las fuerzas del mercado y de las fuerzas